Hola que tal, bienvenido a tu canal Mi Experiencia en Compras en esta ocasión voy a hacer este video referente a un refrigerador Samsung Samsung que es Top Mom que ya había hecho un unboxing y un video hablando acerca de las características de este refri pero ahora voy a contestar al menos 4 preguntas que son son 4 preguntas frecuentes que tienen los usuarios sobre este refri y bueno, la primera pregunta trata sobre sobre la parte de atrás donde refieren que tiene una caja de plástico en este caso mi refri tiene esta caja de plástico color blanco y mencionan que si esta caja se debe de quitar o que se debe de hacer con ella y bueno, yo la referencia que tengo ahí tienen unos tubos con masking y toda la situación pero yo ya veo que ahí tiene acumulado un líquido una especie de líquido entonces, bueno, mi opinión es que ya lo chequé y no creo que se deba de quitar no soy un experto en esto de refrigeración no, no, no ya nomás estoy compartiendo mi experiencia y bueno, no es no creo que esta cajita de plástico color blanco se debe de quitar viene ahí vienen los tubos y ahí se está acumulando una especie de líquido voy a investigar para qué sirve específicamente y pero sí lo que sí recomiendo es ahorita ya que que está pegado este este refri a la pared pues ya acumuló polvo eso es lo que voy a hacer es voy a darle mentimiento preventivo para limpiar este todo este polvo que se acumula y para mejorar el rendimiento esa es la pregunta número uno ¿para qué sirve esa cajita? bueno, no lo sé pero creo que no se debe quitar porque muchos usuarios preguntan que si se debe quitar no, no yo creo que no se debe quitar ok pregunta número dos que tienen pregunta frecuente número dos bueno alguien pregunta que si que si las puertas de este refrigerador se pueden cambiar de posición es decir ahorita el refri abre para acá la puerta entonces lo que desean saber es si se puede cambiar al revés que habrá de este lado y bueno de acuerdo a las conexiones que tiene aquí que son estas esta de aquí esta de aquí si se puede cambiar y la de abajo ahí tiene ahí tiene esta conexión ahí está entonces yo creo que si se puede cambiar el problema es que las dos puertas traen para abrirse de ese lado entonces si si cambiamos este sistema para allá obviamente aquí trae una manija para poder abrir la puerta entonces pues si se puede hacer pero pues yo no lo haría no lo haría porque puedes modificar el comportamiento del refrigerador es una pregunta frecuente que tienen o sea es la que me hacen en el canal que si se puede cambiar para que ahora abra de este lado y no abra de ese lado yo creo que si se puede pero aquí el problema es esta manija esta manija ya no la trae de este lado no la trae de este lado entonces por eso abre de este lado ya cuando si se le puede cambiar la orientación pero pues ahí ya no va a tener la manija y por eso fue diseñando así yo no lo haría yo no lo haría cambiar la orientación a la apertura de las puertas esa es la pregunta número dos la pregunta número tres es que este refri durante las noches o durante algún momento se empieza empieza a hacer ruidos extraños tronidos cruje etcétera y bueno de lo que yo sé esos ruidos esos sonidos que hace el refrigerador bueno es porque como parte del ciclo de refrigeración que tiene genera hielo en alguna parte de aquí atrás digamos esta es la nevera como tal la parte de arriba y genera hielo en su sistema debe haber un sistema de tuberías el cual hace que se enfríe la parte de la nevera entonces al tronarse el hielo al tronarse el hielo por digamos la temperatura que va manejando pues va generando esos tronidos pero no es no es un tronido del funcionamiento del refri sino es un tronido más bien del hielo que se genera internamente en el refri y bueno aquí otra cosa muy importante bueno ahí está miren este aquí hay esta parte plástica pero atrás se encuentran los tubos la tubería que les digo que pasa y ahí es donde se genera el hielo aquí como tal pues este no se genera es sin escarcha no se genera el hielo y bueno la última pregunta que me hacen es con respecto al dispensador de agua que es el de aquí y bueno este es el dispensador de agua ahí está el agua y aquí dice cuánta capacidad tiene es de dos litros dos litros de agua por si es una pregunta recurrente de cuántos litros es de cuántos litros es el dispensador de agua son de dos litros dos litros entonces pues esas son las cuatro preguntas frecuentes que tienen los usuarios sobre este refri ahí está lo de y solamente para añadir bueno ahí tengo mis cosas adentro pero solamente para añadir bueno lo que recomienda el fabricante de samsung para darle mantenimiento preventivo a este refri y alargar su vida útil es hacerle limpieza interior limpieza interior y limpieza exterior es decir mantenerlo limpio internamente es decir apagarlo sacar todos los todos los alimentos que tengamos y empezar a limpiar ¿por qué limpiar? bueno pues porque básicamente el refri tiene estas ventilaciones o estos orificios y es donde puede digamos empezarse a traspasar alimentos líquidos etcétera y esos líquidos van a obstruir esos digamos sistema de ventilación o sistema de flujo de del frío de nuestro refri y puede que dañen ese ciclo de refrigeración puede que dañen entonces hay que mantenerlo siempre limpio y para alargar su vida útil y bueno si tienes otra pregunta a mí me ha funcionado perfectamente muchos se quejan de esta marca pero bueno hasta el momento yo no tengo ningún problema ha funcionado perfectamente bien y espero que si tienes alguna duda pues déjala en la caja de comentarios si te gustó el video pues dale like comparte y te invito a suscribirte es totalmente gratis y te invito a suscribirte un saludo y te invito a suscribirte